Un invitado especial ahorita que va a agarrar, que va a levantar el vuelo Va a empezar a levantar el vuelo Por allá van a llegar en los tires del vaso ahorita Van a zumbar las turinonas ¿Ya saben quién es? Nadie sigue la mata dando Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Muchas salas, conocidas, terminamos aquí ¡Vamos, vimos! ¡Buenos miembros! ¡Echa el ritmo! ¡Vamos! ¡Bravo! Lo derecho no lo jugué, la paz y se vive Todo sigue en paz El paleto está acostado, supa tu tiempo El paleto está regulado Todo solo seguro Todo se vive en el tiempo El paleto está regulado Y el paleto está preparado Todo un poco de semilla Y se rompe flores mientras un paso El cielo es tan pesado, se hace un accidente desde el juego para disfrutar Lo que estoy mirando es guarda, pero no me estoy pegando Te acerro quiero, pero no me voy a dar tu mano Y el amor se puede cuidar, se va para arriba, se ve en el piso, no haces lo que me da No haces nada, no haces nada, no haces nada, no haces nada No haces nada, no haces nada, no haces nada, no haces nada Unido, 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 unido Unido, 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 unido Unido, 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 unido Parejas sacan las cuentas, es una media, no hay por la vida, no hay por la vida No haces nada, no haces nada O no haces nada Pero no me voy a dar tu mano ¡Ay, ay, ay! El avión se va mirando con un viaje y las alas por la medalla ¡Ay, ay, ay! El avión se va mirando con un viaje y las alas por la medalla el punto de aterrizar ya vamos a aterrizar con el cuento de las pedazas de abrazón barro por calo buenos niños, buenos malos buenos y bienes para llenarnos ¡Conquilos y seco mutis! ¡Ay, dos y uno! ¡Ay, que entre otro, ay! ¡Ay, dos y uno! ¡Ay, dos y uno! ¡Aplausos! Amigos, sobre todo, aquí metimos Lilia Mortis para que esperemos pronto pronto viene con todo el muchachón ¡Gracias, tío! ¡Gracias! 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 ¡Ahora vamos a pasar con unas roditas! ¡Gracias!